Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estén nuevamente con nosotros en el programa Aroma a Negocios. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial que nos va a compartir la información sobre cómo mejorar la espiritualidad en las organizaciones. Además, tendremos nuestra sección de Negocios Sustentables, donde practicaremos herramientas importantes para tener paz interior. Y en la sección Hablemos de Negocios, platicaremos sobre casos prácticos de cómo prevenir las crisis en las organizaciones mexicanas. Así que, no se vayan, regresamos. Aroma a Negocios. Gracias, qué bueno que estamos nuevamente aquí. Les recordamos nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros y puedan compartirnos sus saludos, también alguna inquietud o alguna pregunta que quieran hacer en el programa el día de hoy con el tema relacionado sobre la paz en medio de la crisis. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que por estar en nuestro trabajo, cumpliendo metas, objetivos, con nuestros roles de madres, padres, hijos, empezamos a agobiarnos? Y más si empezamos a ver la situación económica que se viene a nuestro alrededor, empezamos a tener como que una depresión, como que empezamos a pensar que ya no queremos seguir con esta vida, que ya no vale la pena. Y entonces sucede que cuando llegamos a las organizaciones, nuestra productividad disminuye. Empezamos a tener conflictos con los compañeros de trabajo o bien puede ser que empecemos a enfermarnos y eso ocasione ausentismo en nuestras organizaciones. ¿Cómo pudiéramos nosotros encontrar esa fórmula correcta para poder mediar en este conflicto? En Estados Unidos, en 1995, se realizó una encuesta a más de 7.000 empleados y el 87% de ellos confirmó que podrían trabajar horas extras o incluso más tiempo en la empresa si la empresa se pudiera hacer cargo de sus problemas personales. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Tenemos con nosotros un invitado muy especial, experto en el tema, el licenciado Andrade Díaz, Agustín Andrade Díaz. Él es licenciado en Teología, además también cuenta con una maestría en Relaciones Familiares y está en el proceso de completar su certificación como capellán. Bienvenido. ¿Qué tal está el día de hoy, Pastor? Muchas gracias, Geret. Es una tarde muy favorable. Tenemos que verlo desde esa perspectiva. Estamos sin duda en un momento de muchas transiciones y tenemos que valorar lo que tenemos. Así es. Y este clima del día de hoy está mucho mejor que el de ayer. Por si ustedes no sabían, aquí en Montemorelos, ayer tuvimos más de 40 grados y hoy está mucho más relajado. Apenas tenemos 37, 38 grados. Todavía no llegamos a los 41, pero estamos muy agradecidos porque anoche hubo una lluvia increíble. Y como dice el maestro Andrade, dentro de todo esto es importante rescatar todo lo positivo. ¿Qué es la capellanía? Muy bien, Geret, gracias. Creo que sería buena que me llamaras capellán. Ok, claro que sí. Aunque nos conocemos y yo te digo, Geret, tú me dices, Agustín, por la confianza y relación que tenemos laboral. Ok, claro que sí, capellán. Pero es un término muy importante porque la capellanía, Geret, y para nuestro público que nos está siguiendo, tiene un sentido muy especial. La capellanía se ejerce desde el ministerio. Es decir, que todo capellán es un pastor, pero hay un eslogan que tenemos dentro de la capellanía, es que no todos los pastores son capellanes. Ok. Ahora, ¿por qué razón? Porque la capellanía es una especialidad, es una especialidad del ministerio. Es como decir, el médico tiene una especialidad, pediatría, oftalmología, entonces son especialidades que se tienen. La capellanía es una especialidad precisamente que se encarga del estado emocional y espiritual de la persona. Ok. Una aclaración que quizás algunos de nuestros televidentes o radioescuchas les acaba de surgir. ¿Quiere decir entonces que en las empresas nos van a hablar de religión? Muy interesante tu pregunta y no necesariamente porque, como te dije anteriormente, es una especialidad no para ser mejores en doctrina. La capellanía, yo te mencioné, que atiende dos aspectos muy importantes. Es la parte emocional del individuo y la parte espiritual. En la parte emocional, como capellanes, pues nosotros nos preparamos, y tú lo mencionabas hace un momento, recibimos una capacitación que se le llama CPI, que son cuatro unidades. Cada unidad son 400 horas entre teoría y práctica clínica, ¿verdad?, que tenemos. Y nosotros estamos reportando y también informando, pues, todo lo que vamos experimentando en esta práctica. Es decir, en total son 1.600 horas para ser certificados. Entonces, nos certifica una agencia acreditadora de los Estados Unidos, tanto de la Iglesia Adventista como también una organización fuera de la Iglesia. Ok. Ellos nos evalúan y entonces, frente a un comité, tenemos que dar evidencias de lo que hemos estado aprendiendo. Pero, algo muy importante, ellos no te certifican también si no tienes posgrado. Ok. Es decir, yo tengo un posgrado en una maestría en relaciones familiares, pero necesito tener el doctorado. Ok. Y es en el que estamos ahorita también en el proceso del doctorado. Ok. ¿Por qué razón? Y aquí termino con lo que tú me mencionabas. Los capellanes nos enfrentamos a diferentes circunstancias. No atendemos solo a un grupo específico religioso. Atendemos a todos. Ok. Sin excepción. Y surgen preguntas, surgen comentarios, perspectivas que las personas tienen en relación a la familia, en relación al trabajo, en relación a religión. Y nosotros no estamos allí para imponer una doctrina, sino estamos para dar salud emocional y bienestar también espiritual. Ok. Quiere decir entonces que en la organización se va a preocupar porque mi aspecto espiritual, mi tranquilidad emocional, mi paz, exista. Y para ello va a destinar un programa de capellanía. Sí. ¿Qué gana la empresa al hacer esto? Definitivamente mucho, Yaret. Yaret, quiero decirte que la capellanía es muy amplia porque tiene diferentes áreas. En la parte laboral yo no tengo mucha experiencia porque estoy en el área educativa. Ok. Porque hay capellanes para el ejército, cárceles, comunidad, congresos, aeropuertos y empresas, como tú acabas de mencionar. Y cada una de estas entidades lo que está buscando, está procurando de estar bien ellos y su personal. Bien en la parte emocional para que haya mayor crecimiento, productividad y también las familias puedan estar estables, contentas con el trabajo que realizan. Y es ahí donde entra la función del capellán. Ok. Leí un dato que me llamó mucho la atención. En Estados Unidos, una empresa filial de Taco Bell desarrolló su programa de capellanía para los empleados y lograron reducir la rotación de personal de un 300% a un 125%. Eso es, para mí como organización, eso es un ahorro tremendo de recursos, de tiempo, gano fidelidad y todo por ayudar a los empleados a resolver esta parte de su integralidad. Somos cuerpo, somos mente, somos espíritu. Entonces, de eso se trata la capellanía en las organizaciones. Sí, porque lo que hace el capellán es ejercer un ministerio de acercamiento. Se acerca a la persona, pero también busca que la persona se acerque a la empresa con esa confianza de diálogo, de una buena comunicación. Y esto pueda redundar en beneficios para todos. Entonces, es un acercamiento que permite que cualquier institución educativa, empresarial puedan ver resultados extraordinarios. Porque el capellán no solo funciona en la empresa, sino también fuera de la empresa. Es decir, es una extensión, el programa de capellanía es una extensión para el empleado, su familia y los que ellos quieran colaborar. Tenemos una pregunta aquí del público. Dice, ¿qué pasa si un trabajador no quiere recibir la capellanía? Muy buena pregunta. Esto es muy común a veces, porque se confunden los roles. Y se piensa que el capellán es un sacerdote o es un pastor. Y no es que estemos en contra de esto. Sencillamente, muchas veces el sacerdote o el pastor funcionamos bajo una agenda. Es decir, voy a visitar a tal persona y voy a decirle esto. El capellán no. El capellán va para conocer cuál es la situación. Entonces, no es para crear un ambiente allí de choque, de inconformidad, sino sencillamente para establecer lazos de relación entre la empresa y el empleado y atender esas dos áreas. Pero la persona es libre. Y es importante la pregunta porque el capellán no invade. Es voluntario. Es voluntario entonces. El capellán no invade el territorio de la persona. Mira, cuando nosotros vamos a visitar a un paciente al hospital, tenemos que tocar la puerta. Y escuchar que nos digan, pase. No es de que abro la puerta y entro. ¿Por qué razón? Porque ese es el terreno que a él le pertenece. Yo debo ser respetuoso de ese terreno que es de él. De igual manera en las empresas. El hecho de que una empresa tenga un capellán no me da el derecho de llegar y abordar. Y decir, vengo a hablar contigo de tu vida. O necesito que hables conmigo. Esto tiene que ser voluntario. Ok. Es voluntario. Y me imagino que sucede como también con el caso de un terapeuta o un psicólogo. ¿Verdad? Es todo confidencial y puedo yo expresar todas mis inquietudes, todas mis dudas. Y tengo la seguridad que ahí se va a quedar, que no va a salir, que no se va a dar en otros ámbitos. Sí. Eso que acabas de mencionar, Yared, es muy importante. Los capellanes funcionamos bajo ese código de ética. No hay ninguna cosa que tengamos que revelar a otras personas por respeto a la persona. Y es interesante en la práctica clínica que nosotros tenemos mirarnos a nosotros mismos. Es decir, yo voy, tengo la entrevista contigo. Tú abres tu corazón, me comentas cuál es tu problema, tu crisis, ¿verdad? Tu situación. Y es posible que algo que tú me estés revelando me identifique contigo. Entonces, yo necesito ser muy cuidadoso de no arrojar también mi experiencia hacia ti. Ok. ¿Verdad? Mantenerse neutral. Mantenerse neutral, pero sí, cuando yo desarrollo ya mi informe, allí es un informe, por decir, si este día tuve siete entrevistas, voy a elegir uno con el cual me sentí más identificado. Y ese informe son entre ocho y diez páginas que yo escribo de diferentes, tanto evaluar, hacer el diagnóstico del problema de la persona, cómo lo atendí, cómo me sentí, ¿verdad? Y eso nos ayuda a crecer en ese sentido. Ok. Entonces, en la empresa hay un área como tal definida como capellanía, quiero pensar. Hay una oficina, incluso quiero pensar que debe tener cierta facilidad para mantener la seguridad y que no se escuche hacia afuera. Definitivamente. ¿Verdad? Así es. ¿Qué sucede cuando llegamos como organización a decir, vamos a establecer este programa de capellanía? ¿Cómo lo damos a conocer? ¿Cómo lo revelamos a los empleados? No sé si usted ha tenido alguna experiencia o ha leído alguno. Directamente con alguna empresa no, pero sí, sí es algo que es en beneficio. Es decir, cuando la empresa lo da a conocer al empleado, no es con el propósito de poner una carga más en la persona, sino más bien decirle que este es un programa que le va a permitir tener confianza sobre diferentes aspectos, temas que en ocasiones nos llevan a crisis en nuestra vida. ¿Cuál sería la diferencia, ahorita que menciona la palabra crisis, ¿cuál sería la diferencia entre el rol de un capellan y el rol del psicólogo? Eso es muy bueno, Jared, y por eso es muy importante la certificación. Hoy día muchos se están dando el título de capellanes. O coaches, ¿no? Coaches de vida. ¿Verdad? Sin darse cuenta de lo que representa verdaderamente esto. Y es aquí donde el capellán debe tener bien claro, bien claro cuál es su función y su límite. El capellán, dijimos, es un pastor, es un ministro o es un sacerdote. Tenemos una base religiosa, espiritual y hemos tomado algunas áreas de la familia o de psicología, pero no necesariamente para decir que somos psicólogos. Es como una herramienta que nos permite ir con mejor, llevar en una línea mejor la situación de crisis, identificar el problema, la situación y de allí entonces derivarlo al psicólogo o al psiquiatra, al terapeuta. Ok, entonces pensando un poquito en cómo sería la dinámica en la empresa, quiero pensar, y usted me ayuda y me corrige, tenemos la oficina de la capellanía, ¿verdad? Entonces yo, empleado, colaborador, me siento atrapado de pronto por una situación que estoy pasando en mi familia o a lo mejor una situación personal, acudo. Y en esa primera entrevista, el capellán, digamos que mapea cuáles son los posibles factores o causas que me están motivando a mí a tener esta situación. Y entonces ustedes, como capellanes, definen, bueno, este es un caso que se puede quedar aquí conmigo, este es un caso que necesito remitirlo a psicología, este es un caso que necesito remitirlo hacia otro especialista. ¿Es así? Es así, es así, este, tanto en las empresas como en los hospitales, en las diferentes áreas, este, trabajamos en equipo con los demás, este, profesionales de la salud para poder llevar ese, ese caso y ayudar de una mejor manera al... De una manera integral. De una manera integral. Holística. Holística, exactamente. Ok, perfecto. Tenemos aquí otra pregunta que nos están haciendo, dice, ¿cómo podemos hacer para que la mayoría de las organizaciones confíen en la capellanía? Ok. Este, sí, esto es algo, aunque no es nuevo, la capellanía prácticamente desde el siglo, desde el siglo XIX, no, este, o si no es que desde antes, este, en Europa surgió, los reyes tenían su capellán, ¿no? Es como el que orienta... El consultor especial, ¿no? Sí, el que ayuda, guía, aconseja, ¿no? Este, y precisamente, precisamente, como te decía yo anteriormente, se ha, se ha desfigurado en algunos, en algunos momentos y en algunos lugares, es la figura del capellán, precisamente, por aquellos que quieren darte un curso. Ok. Un curso de capellanía de 50 horas. Ok. Y te cobro 100 dólares y te doy tu placa, ¿no? Ok. Esta es tu placa, este, este es tu certificado y ya eres un capellán. Este, tratar con las personas no es un asunto cualquiera. Ok. O sea, tratar con una crisis es un asunto serio. Las personas no están jugando en abrir su corazón a nosotros. Ok. Y por eso es importante que el capellán, que sabe escuchar, que sabe observar, que sabe guiar la conversación, sabe qué cosas específicas preguntar, ¿no? Claro. Y qué seguimiento darle, ¿no? Claro. Es allí donde la capellanía se hace efectiva. O sea, no se hace efectiva y es lo que ha ocasionado en que muchos no confíen, este, porque, pues, no saben qué es lo que hace un capellán de las fuerzas aéreas. ¿Qué hace un capellán de la comunidad? ¿Qué hace un capellán en el aeropuerto? ¿Qué es lo que hace un capellán en las cárceles? ¿Qué hace un capellán en las instituciones educativas? O sea, cada uno tiene una especialidad específica. Yo tengo 17 años de ser capellán en instituciones educativas. Ok. Pero yo no puedo decir, mañana voy y me presento en la Fuerza Aérea y digo, ya soy un capellán. Ok. Puedo tener algunas, las cosas esenciales, básicas, pero hay muchas cosas más que yo necesito capacitarme para poder entender precisamente ya esa área. La dinámica de un soldado, ¿no? De un marín, en fin. Son todos esos aspectos. Entonces, por eso las agencias acreditadoras serias no le dan a cualquiera. El certificado. Esa certificación. Muy bien. Entonces, perdón. Entonces, de esta manera, quien está certificado, son cuatro unidades. Podemos funcionar como capellán después de esas cuatro unidades en cualquier lugar. Muy bien. Muchas gracias, capellán, por hacer esta aclaración. Tenemos varios saludos de nuestro público. Saludos a Sofía Pérez, a Virginia Pozos, a Rollo. Saludos a Rolando Vega. Gracias que nos están acompañando esta tarde. Saludos a Linda también. Saludos a Tere Ramos. Saludos a Jav Trinidad. Y tenemos otra pregunta. Nos pregunta, de hecho, Jav Trinidad, que si hay una práctica clínica. Sí. Sí. Cada unidad requiere de esa práctica clínica. Tenemos la teoría, que van a ser 54 horas, y el resto, para llegar a las 400 horas, son clínicas. Son clínicas. Sí, son clínicas. Tenemos que atender situaciones de crisis de manera individual, pareja, familiar, empresarial. Entonces, tenemos que estar allí atendiendo. Y ustedes, ¿cómo consiguen estos casos? Bueno, algunos pueden conocer ya a un capellán y nos llaman. Ok. ¿Verdad? Otra, yo puedo ir al hospital y entonces allí decir, bueno, quiero atender a algunas personas que necesiten, alguna orientación, consejo. Y lo que uno va es escuchar. Ok. Esto es muy importante. El capellano, el pastor ciertamente tiene esa vocación. Y si te visita es porque va a hablar contigo, ¿no? Pero el capellán va a escucharte. Ok. ¿Sí? No va a sermonear ni a dar consejo. No. Ok. Entonces, en base a eso, pues es que nosotros estamos siempre teniendo, siempre hay, siempre hay personas con las cuales hablar. Porque todos, sin excepción, hemos pasado o estamos pasando por una crisis. Por situaciones difíciles, claro. Nos pregunta Ana Martínez, en las empresas, ¿a quién le reporta el capellán? Creo que es a los de recursos humanos, tengo entendido que es el área de recursos humanos. Sí, recursos humanos es el que trabaja directamente con el capellán. Así de que es con recursos humanos. Ok. ¿Sus redes, capellán? Por si alguien ahorita en casa está levantando la mano de necesito y quisiera aproximarme. Y qué bueno, qué bueno que lo preguntan. Estamos viviendo una situación en este momento de manera global y las redes sociales son las que nos están acercando. Y la capellanía, pues también es una forma virtual de acercarnos a cada una de las personas y lo hemos estado haciendo. Si ustedes quieren buscarme allí en las redes sociales, en el Facebook, en el Facebook, en Instagram, en YouTube, estoy como Capellan Agustín Andrade, ¿verdad? Muy bien, ya lo saben amigos, Capellan Agustín Andrade, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí está la oportunidad, si alguien necesita, si alguien quisiera hablar y recibir algún plan, me imagino que se hace algún plan de acción para poder disminuir esa crisis. Definitivamente. Ok, muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál ha sido el caso más difícil que le ha tocado enfrentar como capellán? No queremos los nombres, pero alguna situación que nos pueda compartir. Sí, una crisis, como dije anteriormente, no es como comerse cualquier dulce, porque cualquier crisis activa también tu estado emocional, activa tu estado emocional. Y ciertamente, por la formación que yo tengo y la familia de la cual pues también tuve en mi niñez y mi juventud, una familia disfuncional. Entonces, cuando me enfrento a esas crisis de familias disfuncionales o en situaciones de separación o divorcio, es algo que a mí me pesa, pero hay que tenerlo. Porque en algún momento usted lo vivió, lo superó y ahora lo tiene que manejar. Así es. Ok, muy bien. El tiempo está avanzando muy rápidamente. ¿Cuáles serían los cambios que como organización yo, dueño, yo gerente de una organización tendría que hacer para anunciar a mis colaboradores que vamos a tener un programa de capellanía en la empresa? ¿Qué tendría que hacer yo como gerente? Bueno, tenemos que saber que las iglesias tienen este programa de capellanía. Entonces, cualquier empresa puede acercarse a la iglesia católica, a la iglesia bautista, a la iglesia adventista, metodista. Me refiero a estos cuatro porque son los que tienen programas serios. Certificados. Certificados, ¿no? Entonces, si una empresa dice que queremos tener este programa en nuestra organización para poder darle a nuestros empleados ese beneficio de salud, de bienestar emocional y espiritual, se pueden acercar a cualquiera de estas instituciones religiosas. Tienen un programa amplio. Ok, muy bien. ¿Y es posible entonces que en una empresa pequeña podamos tener un programa también de capellanía? ¿O tienen que ser solamente para empresas grandes donde hay muchos colaboradores? Bueno, como dije anteriormente, es una especialidad, pero no para funcionar solo en empresas grandes. En realidad, la capellanía funciona en cualquier tamaño de empresa. No necesariamente grande, ¿no? Aunque muchas empresas grandes en los países desarrollados son los que llevan la delantera en cuanto a tener capellanes y no solo uno. A veces tienen más de 10 capellanes, ¿no? Dependiendo del tamaño. Sí. Aquí en la universidad, por ejemplo, tenemos 8 capellanes, 9 en el hospital, ¿no? Ok. El tiempo se ha terminado para esta sección, pero no queremos irnos sin algún consejo práctico como organización. Y antes que usted lo comente, yo nada más quisiera darles un dato. La mayor información que tenemos sobre capellanía es en Estados Unidos. En México está empezando, sí hay casos en México, pero está empezando. La mayor información está en Estados Unidos. Y me encontré con un dato muy interesante de una empresa pequeña que tiene 30 empleados y tiene un programa de capellanía. Excelente. Y el dueño de la empresa reporta que se ha ahorrado 100 mil dólares por haber realizado este programa, porque eso ha hecho que sus empleados, sus colaboradores sean más productivos. Así que los beneficios de la capellanía de forma tangible se pueden ver en la economía, en las finanzas de las empresas. Así que estemos atentos. Si usted es un gerente o si trabaja en una empresa y todavía no tienen programa de capellanía, vayan pensando porque esto es algo que no solamente le va a ayudar a sus colaboradores, sino que como organización van a poder tener mejores oportunidades para enfrentar los dilemas de cada día. ¿Cuál sería ese consejo que nos podría dejar? Bueno, mencionar que la capellanía es muy necesaria en este tiempo. La capellanía tiene un enfoque bien especializado y yo creo que no se van a arrepentir de tener un programa como este en sus empresas, porque un capellán no solo tiene un enfoque espiritual, también tiene un enfoque clínico y ve por la salud, la salud integral del empleo. Muchas gracias Capellana Andrade, muchísimas gracias. No se vayan, regresamos rápidamente a la siguiente sección, negocios sustentables con Elisa. Continuamos en el programa Aroma a Negocios. ¿Cómo estás Elisa? Pues estoy feliz porque nuevamente estoy aquí contigo y porque ya sabes que te pongo aquí de sorpresa a hacer cosas. Sí, ya me estoy poniendo nerviosa, así como, ¿qué es lo que me traerá Elisa hoy? Elisa, siempre hemos trabajado con la sustentabilidad y hoy estamos hablando de paz. ¿De qué manera podemos tener paz en el trabajo? Bueno, de hecho uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU es la promoción de la paz y creo que es el número 16, tengo entendido, no recuerdo muy bien. Y hay algo que ahorita en estos días nos está abrumando, ¿no? Con tantas cosas encima, tenemos una crisis sanitaria que nos llena de ansiedad, de estrés, el trabajo. Que si estás haciendo home office tienes que hacerte tiempo entre hijos, casa, trabajo. Que si estás haciendo tu trabajo tienes el estrés de tomar todas las medidas sanitarias que ya son más de lo normal. O sea, no es una medida básica de voy al baño, me lavo las manos, ¿no? Es un constante lavado de manos, desinfección, etc. Entonces todo esto nos va llenando de cierto estrés, cierta ansiedad. Un poco. Que podemos hacerla un poquito menos si implementamos algo. Ay, ya, ya. ¿Y qué vamos a implementar, Elisa? Lo llamo esto. Para tener paz, a ver. Quierete. Quierete. Me encanta, Elisa. Y es técnicamente darte un tiempo para dejar todo lo que estás haciendo y respirar, tú sabes, aroma a negocios. Vamos a aprender aquí. Sabes que aquí en UMTV siempre dicen que nuestro programa es el más, que huele más rico. Sí, 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 aquí. ¿Por qué será? Porque huele a negocios. Bueno, precisamente, pues nuestra velita es de lavanda. Sabemos que la lavanda tiene efectos relajantes. Muy bien. Entonces, pues ya prendimos nuestra velita. Muy bien. Y te traje un tecito. ¿Cómo va a ser? Yo sí veía esto. Pensé que era de decoración. No, es de verdad. Así que, por favor, sírvete. Oh, sí. Espero hacerlo bien. Sírvete. ¿Me están filmando? Solamente que yo, la verdad, estoy muy estresada. Yo voy a cambiar mi taza. ¿En serio? Sí, yo traje mi taza más grande. ¿Cómo así? Cuéntanos, Elisa. Ay, pues es que... No, eso no se vale. ¿Qué les parece? Bueno, la próxima semana yo traigo mi taza. Vamos a servirle té porque quiere té, Elisa. Claro. En aroma a negocio, ¿verdad? Entonces, sabemos que las plantas tienen propiedades que nos ayudan con ciertos padecimientos. O sea, tienen compuestos activos, como cualquier medicamento. De repente, como que las hacemos a un ladito. Mira, aquí traje miel, que esta miel es de azar, de flor de azar de la región. Muy bien. La flor de azar es la flor de este... la flor de la naranja. Entonces, va a tener unos toques cítricos y florales esa miel. ¡Muy rico! Y... ¿Y la cucharita cómo es? La cucharita sí, también es para que... Porque hay unas cucharitas... Miren la cucharita. A ver, a ver, enfoquen aquí la cucharita. Miren. Ahí o aquí. Agua ya. Entonces, la idea es que tú, en tu espacio, ya sea en tu oficina, ya sea en tu casa, te des un momento para relajarte, para respirar profundo, para olvidarte un poquito de todo el día del trajín, de las actividades. Esto es algo sumamente importante porque los niveles de estrés te pueden llevar a que tu sistema inmune se debilite. Así es. A que, de repente, pues a mí me ha pasado, ¿no? Que estoy toda irritable, cualquier cosa me enoja. Es porque, pues, todo el estrés acumulado no nos damos un tiempo, ¿no? Así es. De soltarlo, de dejarlo ir. Y bueno, como te mencionaba, las plantas, pues tienen propiedades que uno no debe tomar a la ligera, uno debe saber cómo usarlas. Y te voy a poner aquí de lo que tiene el té. A ver, esta. Qué bueno. A ver, qué hermosa planta. La manzanilla. Muy bien, la manzanilla. ¿Ustedes en casa también lo adivinaron? Muy bien. La siguiente. Esta, está más difícil. Esta está más difícil. ¿La conocen? ¿Lavanda? No. No, la lavanda es como más hacia arriba. Es igual relajante, es la valeriana. Oh, valeriana. Yo, la verdad, no, no, no me había dado el tiempo de meterme a ver cómo era la flor. Pero esa es la valeriana. Qué bonito. Muy bien. Esta, esta sí es muy conocida. ¿Menta o herva? Menta. Menta, sí, la hierba buena es un... Llevo dos de tres. Ligeramente, este... Ligeramente diferente. Ajá. Y esta es de donde salió nuestra miel. Oh, ¿esto salió de allí? Sí. Mira. Es la flor de azar. Bueno, entonces... Elisa. Sí. Un break. Dime, dime. Pásame la miel por mientras. Sí, mientras tú le pones miel. Yo saludo a Leticia Ayala, saludo a Adriana Ruiz de Valderrama, saludo a Guadalupe Rincón, que nos está viendo desde Minatitlán. Sí, ella nos ha visto... A mí esos nombres me cuestan pronunciar. Y ella nos ha visto en todos los programas. Desde Minatitlán, Veracruz, ahí saludos. Saludos, gracias por seguirnos en todos nuestros programas. Una tocalla de nuestra amiga Yaret, Yaret Garza. Y estamos felices de que ustedes puedan estar en sintonía. Yo sé que hay mucha gente que no nos escribe y está allí viéndonos todos los miércoles. Gracias. Gracias por estar con nosotros. El té está delicioso. Ay, qué bueno que te gustó. Es muy floral. Claro que sí. La mayoría son flores. Y bueno, te decía, yo en la casa tengo este libro, ya tiene bastante rato que lo tengo. De hecho, mi abuelita lo tenía. Muy bien. Y yo dije, lo tengo que conseguir. Se llama El Poder Medicinal de las Plantas. Si ustedes quieren saber dónde conseguirlo, dejen ahí los comentarios. Y más tarde nosotros les respondemos con muchísimo gusto. Donde lo pueden conseguir desde casa. Y este libro me encanta porque te viene el catálogo de plantas. Muy bien. Y aparte del catálogo de plantas, te viene por como que afecciones, por sistemas, que sistema respiratorio, sistema ocio, etc. Y por aquí te dejé... Tarea. 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 Ella siempre me pone tareas a mí. Siempre la pongo a hacer cosas y ella no sabe. Ella no sabe qué la voy a poner a hacer. Querida audiencia, yo nunca sé con qué va a salir ella. De hecho, todo esto lo tenía allá atrás. Y entonces, menos mal que siempre es bueno, ¿verdad? Quiero decirles que en las organizaciones, que es importante que nosotros dediquemos tiempo, calidad, tiempo de calidad para nuestros trabajadores. Y esto que estamos viendo en Aroma Negocios, este segmento, es para mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores. Voy a hablarles de las propiedades curativas que tiene la valeriana. En el comercio se encuentran diferentes preparados de la raíz de esta planta, polvo, tintura y la planta seca. Lo que más se usa es el polvo. La valeriana, debido a su efecto sedante sobre el sistema nervioso, se usa con provecho en el tratamiento de las enfermedades de origen nervioso, como el insomnio, la jaqueca, la epilepsia y el asma. Y para reducir las tensiones, escuchen bien, a veces que andamos todos tensos, ¿verdad? La valeriana nos ayuda, la ansiedad y las manifestaciones histéricas. Oye, qué interesante, Lisa. Así que ya saben, un tecito que contenga valeriana les va a ayudar a disminuir un poquito el estrés. En el trabajo, si tú eres un patrón, déjale un espacio a tus trabajadores. Así es. Algún lugar donde puedas tener una tetera con diferentes tés, cada plantita sirve para algo distinto. O en casa, si estás haciendo home office, date un tiempo para tomar un tecito, para relajarte, para respirar. Gracias por estar en esta sección. Elisa, una cosita, ¿sabes que estaba leyendo sobre el agua, no? Que debíamos tomar mucha agua, ahorita que entra el calor y bueno, el tecito. Y dicen que a veces hay personas que no toman suficiente agua porque no quieren ir al baño. Pero es muy importante que nosotros nos demos ese espacio para levantarnos, estirar las piernas, porque ahora trabajando desde casa a veces nos quedamos muchas horas y eso no es saludable. Entonces, qué bueno que este segmento nos ayuda a que nosotros podamos tener esa calidad de vida en los negocios. Gracias, Elisa. Muchas gracias por traernos siempre estos tips tan importantes en los negocios. Sí, y van a ver que es una ventaja. Te relajas, entonces sigues trabajando, vas a ser más productivo y esto pues les conviene a todos, ¿no? A ti, a tu empresa, a cualquiera. Así que tómate un tiempo, quiérete y relájate también. Claro que sí. No se aparten, seguimos en su programa Aroma a Negocios. Ya regresamos. Gracias, qué bueno que siguen con nosotros. Gracias por acompañarnos en este programa especial de Aroma a Negocios, enfocado en el tema de cómo construir la paz en esta crisis. Thais, muy rico el té, ¿verdad? Me agarraron con las manos en el té. Muy rico el té, muy bonito el programa de hoy, Yared. Realmente un programa relajante, un programa que nos llena de paz. Déjame compartirte y compartirle también a nuestra audiencia algunos datos interesantes de empresas que ya han aplicado su programa de capellanía y qué logros han tenido. Aquí en México, de hecho, vamos a hablar más adelante de este caso especial de México, pero en general en Estados Unidos, la empresa Tyson, su director general, dice, no tengo duda del valor del programa de capellanía para el personal en línea. También, Home Bank es una empresa que dice que la gente pasa toda su vida en el trabajo. Si nosotros como organización reconocemos sus necesidades y creamos un clima que las haga mejores personas, entonces los colaboradores van a ser más felices y más productivos. Allied Holdings ha notado que ha disminuido la rotación en los empleados. American Loop Fast también dice que su director, que es la estrategia más efectiva que ha implementado en toda su vida. Coca-Cola Borling dice que reconoce que sus empleados son seres holísticos, tienen cuerpo, mente y espíritu y han encontrado muchos beneficios en aplicar el programa de capellanía. Y otra empresa más, llamada Petus, dice que disminuyó el índice de rotación de personal, que tienen ahora empleados más saludables y que tienen una alta moral. Y es tan productivo el programa que los empleados han ido a expresar su reconocimiento y particularmente a decir, si estamos ahorita en esta situación de crisis y tenemos que prescindir de algo que sea de otra cosa, pero del programa de capellanía no, por favor. Entonces estamos ante una realidad que necesita ser practicada aquí en México. Así es. Taís, ¿algo que nos quieras comentar de Taís en México? Sí, es un trabajo bien interesante. Una investigación. A nosotros nos gusta este tipo de trabajo porque realmente aportan a la ciencia, aportan a los negocios. En este caso, Elsevier lo publicó en el 2015 y se trataba de cómo Elsevier, cómo Taís en México pone en práctica lo que organizaciones de primer mundo ya llevan tiempo incursionando. ¿De qué se trata este proyecto? Se trata de llevar la capellanía en las organizaciones. ¿Cuál es el propósito? El propósito es humanizar a las organizaciones. El propósito es un movimiento en el cual se logre que el trabajador sienta un aporte espiritual. ¿Sabes qué? Es bien interesante que nosotros tomemos en cuenta que los trabajadores son seres humanos, son padres, son hijos, son esposos o esposas. Son personas de la sociedad y que cuando llegan a trabajar no los desligamos de ello. Entonces, cuando las organizaciones se preocupan por tener un proyecto de capellanía, esto incide en el mejor desempeño. Fíjense que las estadísticas y este trabajo de investigación demostró que aunque no se mejoraban las condiciones de trabajo, hablemos de quizá los recursos, la ergonomía o cualquier tipo de políticas o normas dentro de la organización, si se implementaba un plan de capellanía, los trabajadores mejoraban su desempeño, creaban cierta relación positiva hacia los superiores. ¿Por qué pasa esto? Sucede que nosotros sentimos que cuando estamos en el trabajo, por las condiciones de la administración científica, lo hemos mencionado en otras ocasiones, es un trabajo muy mecanizado, muy tecnicista, un trabajo muy repetitivo. Entonces, algunos trabajadores sienten que solamente en el trabajo me quieren para que trabaje. Y entonces, cuando yo llego a ese lugar de trabajo y se preocupan por mi parte espiritual, y la capellanía abarca la familia, abarca lo que, no solamente lo que yo hago dentro del trabajo, abarca la comunidad, abarca quién era, quién soy, quién quiero ser. Cuando me siento valorado, cuando me siento querido, siento más respeto por mis líderes, siento ese sentido de pertenencia por la organización, me identifico con ella, ya ella y yo somos uno. Y los objetivos que tiene la organización son mis propios objetivos. Tenemos un agradecimiento, Tere Ramos nos dice que es importante que las empresas estén desarrollando estos programas y que se preocupen por el bienestar de sus empleados, sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre. Gracias Tere, tienes toda la razón. Mandamos saludos también a Agenor de Dios y también a Adi GP. Taís, el tiempo está avanzando rápidamente y yo quisiera compartirles aquí los títulos de los artículos que hemos revisado este día, por si alguien después allí en la oficina o en casa quiere profundizar más, porque nosotros lo estamos dando un resumen muy rápido. Los títulos son A Case for Chaplains in the Workplace y el otro es el poder de las palabras de los capellanes, el impacto en los colaboradores de la gestión de la espiritualidad laboral. Por aquí están apareciendo para que si ustedes tienen oportunidad y quieren saber más sobre cómo impacta en los beneficios para la organización, quiero decirles que el retorno sobre la inversión es positivo y es alto para las empresas que incursionan en programas de capellanía que apoyen a los empleados. Qué bueno que las organizaciones puedan tomar en cuenta esto, que las organizaciones saquen un presupuesto para la capellanía y que nosotros también como trabajadores valoremos al capellán. Y aprovechemos esa oportunidad, claro. Es decir, siempre se trata de una conexión, trabajador, organización, que en los negocios si nosotros colocamos un capellán para que gestione toda esta parte, pues los trabajadores lo apoyemos. Traje para compartir con ustedes una presentación, pero me está diciendo que me aguante un poquito. Antes de que lo compartas. Me tomo un sorbito de té. Sí, antes de que lo compartas, quiero resumir en tres breves frases o ideas este tema de la capellanía en la crisis y sobre todo en la parte de las organizaciones, en la parte de la empresa. Porque si bien es cierto que, como mencionaba el capellán hace un momento, en las iglesias tenemos este tipo de servicios, también debiéramos estar abriéndonos para que en las empresas lo empecemos a tener. Número uno, necesitamos comprender que somos seres holísticos, como decías hace rato. Y el objetivo de la capellanía es esa trascendencia de mi yo espiritual, esa calma y esa paz que yo puedo tener en mi centro de trabajo, relacionarme bien con mis compañeros, que no haya conflictos y que yo esté presente. Hay un término en inglés que no sé cómo podemos traducir al español, pero sí, en inglés se dice el presentéismo, el presenteísmo, que estoy físicamente aquí, pero mi mente está allá en mi casa o en el problema que estoy viviendo y eso no me hace productivo. Entonces, la capellanía me puede ayudar a mí a realmente evitar el presenteísmo, desarrollar mi productividad. Número dos, podemos fortalecer nuestras relaciones de armonía y reflejarlo en el sentido de pertenencia a la organización, como mencionabas hace un momento, la inteligencia social, cómo me llevo con mis colaboradores, esa característica de aproximación. Y número tres, estamos ante un crecimiento del desarrollo como individuos. Yo como persona voy a ser una mejor persona, con un mejor manejo de mi inteligencia emocional, con una espiritualidad que digamos que no es a prueba de, pero que tengo la capacidad y la resiliencia para poder salir adelante. Thais, creo que tenemos un mensaje, déjame te lo leo y luego ya pasamos a nuestro cierre contigo. Nos pregunta Peñates Mexicanos, ¿sobre qué temas puede tratar un capellán? Bueno, en el bloque anterior ya el capellán nos había explicado, pero prácticamente puede abordar cualquier temática personal que estés tú atravesando, es decir, alguna enfermedad en casa, alguna situación de crisis familiar, divorcio, muerte, duelos, incluso también en la parte de abuso de sustancias o también el manejo de drogas o de alcohol o cualquier sustancia que te impida a ti como persona mantenerte estable. Muchas gracias por la pregunta. Thais, ¿con qué nos quedamos entonces? El programa realmente nos invita a que nosotros podamos apoyar a quienes llevan ese mensaje de paz a las organizaciones como los capellanes. Y hay un versículo en Isaías, el capítulo 52, versículo 7, dice, ¿qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sion tu Dios reina? ¿Qué hermosos son los pies de los capellanes? ¿Qué hermosos son los pies de los que podemos en las organizaciones fomentar las buenas relaciones para propiciar climas laborales amigables y esto desembocará en mejor desempeño, mayor productividad? Así que, ¿qué hermosos son los pies? Nos quedamos con este versículo. Este versículo está en números, el capítulo 6. Es un versículo para cerrar un programa de paz. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Muchas gracias, Thais. Amigos, deseamos que estén llenos de paz y que de aquí hasta que nos volvamos a ver, esa paz permanezca en ustedes. La próxima semana estaremos hablando sobre el tema Google My Business. Tenemos un invitado especial, así que los invitamos para que estén aquí con nosotros. Muchas gracias por haber compartido con nosotros hoy el programa Aroma a Negocios. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.